hola hola bienvenidos y bienvenidas un día más al canal espero que estéis muy bien y disfrutéis de esta vídeo receta estos son las recetas sin tag de sil y hoy vamos a preparar un pastel de carne molida y papa ya veréis qué rico está los ingredientes que necesitaremos será 500 gramos de carne molida una cebolla 2 dientes de ajo pimienta cúrcuma un poco de sal 4 patatas medianas un poco de leche de soja y salsa de tomate empecemos a cocinar cogeremos 4 patatas así de un tamaño medianito las cuales después pelaremos y las trocearemos para echar en agua hirviendo con sal y que se vayan poniendo blanditas para después hacer nuestro puré esta cebollita también la vamos a utilizar en esta receta la cortaré en trocitos que luego os enseñaré y nada la sofreir en una sartén con un poquito de aceite luego también incorporaremos más ingredientes que iré comiendo el agua a hervir tiene la sal incorporada y mirad ya suena casi casi como que va a empezar a hervir cuando empiece a hervir echaremos los trozos de las patatas que antes previamente hemos pelado y troceado mirad a pesar de que con el vapor que sale del agua hirviendo no se ven muy bien los trozos de patatas quería enseñaros que yo ya las puse a hervir bajé un poquito la temperatura de la placa y nada ahora esperar que se pongan blanditas luego haremos nuestro puré al final he decidido pasar por picadora la cebollita para que quede muy muy finita y también los dos dientes de ajo en mi caso son dos dientes de ajo bastante grandecitos si los tuyos son un poquito más pequeños pues echa tres es un poco a tu gusto a mí es que este ingrediente me gusta mucho y siempre suelo echarle bastante mira veis ahí están los dos dientecitos y he troceado un poco la cebolla para que quepa en la picadora y ahora voy a procesarlo pues mirad este es el resultado de haberlo pasado por la picadora y nada ahora va directo a la sartén una vez que yo ponga la sartén al fuego y echa aceite cuando se caliente esto irá directo a la sartén para que se vaya sufriendo yo ya he puesto a calentar un chorrito de aceite de oliva luego le incorporaré la cebollita con el ajo picado que os he enseñado antes ya lo tengo todo en la sartén lo que es la cebollita picada el ajito picado y ya el echado sal y en este punto si queréis podéis añadirle un poquito de pimienta yo sí lo voy a hacer porque me gusta que pique un poquito esta receta bueno pues aquí os enseño cómo ha quedado el sofrito de cebollita con los ajitos la verdad es que el olor es estupendo a mí me encanta siempre el olorcito que dejan este tipo de sofrito comentaros también que este color amarillito que veis aparte de por el sofrito porque se ha ido friendo la cebollita y el ajo es también a causa de la cúrcuma que le he echado a mí me gusta echarle cúrcuma cuando he hecho pimienta y mezclar esas dos especias me gusta su sabor me gusta el color que deja así que vosotros si queréis podéis también utilizarla y ya me contáis en comentarios si os ha gustado si no ya están vuestras opiniones vamos a seguir cocinando mirad acabo de incorporar la carne picada en la sartén ahora vamos a ir removiendo poquito a poco mientras esta carne se va haciendo y va cogiendo colorcito ya lo enseñaré después enseño que ya estoy a punto de apartar esta carne la carne molida carne picada dependiendo de cada país se dice de una manera o de otra en el mío casi siempre es carne picada pero bueno también se puede decir carne molida ya está hecha ya ha cambiado de color no está para nada cruda así que nada ahora echaré la salsa de tomate y os enseñaré el resultado mirad aquí están los trocitos de patatas que acabo de quitar del fuego le he escurrido el agua y nada ya acabo de incorporar el tomate la salsa de tomate mejor dicho y nada ahora bajaré un poquito el fuego a medio bajo y dejaré que se vaya cocinando de vez en cuando iré removiendo para que no se pegue y se integrando muy bien luego os lo enseño bueno pues aquí tenéis el resultado de pasar los trocitos de patatas por el pasapuré nos ha quedado un puré muy cremosito como yo quería y como esta receta necesita y nada comentaros también que he ido añadiendo dos deditos de leche para que quede así de cremoso mientras lo pasaba por el pasapuré la leche que yo he utilizado os comento que es la de soja porque si habéis visto más vídeos míos yo no puedo comer nada que provenga del animal de la leche animal vamos en este caso porque soy alérgica a la proteína con lo cual si utilizo leche sin lactosa tampoco me sirve porque mi organismo no tolera lo que es la proteína no sólo la lactosa sino que la proteína también entonces he utilizado eso la leche de soja vosotros podéis utilizar la leche que más os guste o de vuestra preferencia siempre y cuando sea sin azúcar aunque sea la de arroz puede utilizar la de leche de vaca normal siempre y cuando ya os digo no tenga ningún tipo de azúcar ni sea dulce ni nada os enseño cómo va nuestra carne con salsa de tomate yo he bajado el fuego casi al mínimo porque no quería que se me pegaran y quería que se fuera haciendo a fuego fuerte ya que también quería que la salsa se fuera reduciendo y nada ya casi casi está aproximadamente lleva como un cuarto de hora mira aquí tenemos casi casi montado en nuestro pastel de carne he cogido un recipiente apto para horno porque luego lo meteremos un poquito al grill y dore al fondo del recipiente he puesto una capa de puré de patatas y luego le he añadido la carne que hemos hecho en la sartén con la salsa de tomate y demás lo último que nos queda por hacer para terminar de montar este pastel es echarle una capa por encima de puré de patatas luego lo meteremos al horno pondremos el grill como ya he dicho y doraremos en mi caso no pongo queso porque no puedo comerlo entonces este puré de patatas es ideal para que parezca que tiene queso y dore igual que si le echáramos queso aunque no lo conlleve pues ya está montado nuestro pastel de carne ahora lo meteremos al horno y esto va a quedar espectacular bien sacado del horno tenemos nuestro pastel de carne mirad qué pinta más buena se ha dorado por arriba con el grill y nada yo lo he dejado como dos minutos a 175 grados en modalidad de grill espero que os haya gustado si es así dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal dale también a la campanita para no perderte ninguna receta gracias por quedarte viendo el vídeo hasta el final nos vemos en la próxima vídeo receta